Se fue, como se va la tarde, así como se oculta el sol Se fue, como se va la tarde, así como se oculta el sol Se fue, cansada de aguantarme, le di, tristezas y dolor A donde vaya, ojalá que siempre encuentre la felicidad Fuerme a la valla, y ahora me duele el alma y tengo que aguantar Se fue, la que me quiso tanto Se fue, la que no supe amar Y hoy, aunque me bañen llanto Jamás, a mí regresarán Y porque sé que no regresarás, deseo con el alma, que seas feliz A donde vaya, ojalá que siempre encuentre la felicidad Fuerme a la valla, y ahora me duele el alma y tengo que aguantar Se fue, la que me daba todo Se fue, la que no supe amar Perdí un corazón de oro Jamás, a mí regresarán ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.